Música El Frente Amplio por la Democracia Hemos renovado compromisos para efecto de redoblar el esfuerzo y llegar a la meta que no hemos planteado para la inscripción del Frente Amplio por la Democracia. Por otro lado, autocríticamente hemos visto dónde están las debilidades por relación al tema. Hemos visto la fortaleza y pretendemos regresar a la práctica mejorada a efecto de que nuestro pueblo pueda dotarse de la herramienta Frente Amplio por la Democracia para barrer la podredumbre en el 2014. Por otro lado, hemos pasado revista a la situación actual del país, el alto costo de la vida, la corrupción, el robo, el atraco del erario público por parte de la actual administración de Ricardo Martinelli en sus megaproyectos donde hay sobrecosto. Hemos pasado revista a los transfugas, hemos pasado revista al alto costo del pasaje, de la comida y demás. Hemos prometido seguir resistiendo este neoliberalismo rapaz. En torno al 1 de mayo estamos, frena de eso, junto a CONUSI, acordamos participar en las actividades de 1 de mayo que se han realizado en Panamá, en Boca del Toro y en Chiriquí. De igual manera, hemos acordado convocar el Congreso Ordinario de Frenadeso para el mes de agosto del año en curso, por lo que hemos nombrado a la Comisión Organizada del Congreso y nos preparamos para cumplir también con la tarea de revisar las líneas estratégicas, de revisar las líneas tácticas, de revisar el instrumento político-electoral en el próximo Congreso de Frenadeso. Un siguiente mensaje para los compañeros de Frenadeso que se sigan sumando al PAP. Sin duda, en el caso de nuestras organizaciones miembros, en el sector obrero, en el sector docente, en el sector campesino, indígena, en el sector de los profesionales, en el sector comunal, los invitamos a todos a ser parte del Frente Amplio por la Democracia. ¡Gracias!